Música Dos presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada fueron capturados en delito flagrante por agentes de la UNASE. Los aprendidos bajo amenazas de intimidación cobraban dinero a una de sus víctimas. Música En este vehículo de alta gama se movilizaban los sospechosos cuando fueron interceptados por agentes de la UNASE y otras unidades de la Policía Nacional. Los sujetos salían de un centro comercial luego de cobrar la suma de dos mil dólares a un comerciante a quien le aplicaron la llamada vacuna. Justamente el video que está circulando en redes sociales es netamente de este operativo. La gente que usted ve que están de civil son personal de la UNASE. Lo que no sabían los antisociales es que la víctima ya había denunciado el caso a la unidad especializada quienes vigilaron paso a paso el proceso de entrega del dinero para luego capturarlos en delito flagrante. Le llaman en este caso al afectado, le contactan para citarse en un sitio y obviamente recibir el dinero a cambio de poder ellos seguir trabajando o abriendo las camaroneras y poder que ingresen en este caso ingresen los empleados a trabajar. Según la víctima, los sujetos lo contactaron y le exigían el pago. En caso de no hacerlo, iban a atentar contra la vida de su familia. El jefe policial manifestó que los hoy aprendidos ya tenían denuncias sobre este mismo delito. De las que yo tengo, tengo tres denuncias por el momento. O sea, de las denuncias que han presentado en este último mes, digámoslo así. Entre las evidencias constan equipos de comunicación, celulares y dinero en efectivo. Los aprendidos están a la espera de su situación jurídica.